Eres la luz que ilumina mi vida, abre mis ojos, Señor. Hoy quiero entrar en tu santa presencia, quiero vivir en tu alma. Oh, vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decirte, mi Señor, Jesús siempre eres pueblo, siempre eres digno, siempre eres bello para mí. Rey de los cielos, creador de la tierra, todo pertenece a ti. Humildemente viniste a salvarnos, todos sufriste por mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decirte, mi Señor, tú siempre eres pueblo, siempre eres digno, siempre eres bello para mí. Nunca sabré cuánto costó lo que pagaste en la cruz. Nunca sabré cuánto costó lo que pagaste en la cruz. Nunca sabré cuánto costó lo que pagaste en la cruz. Vine a adorarte, vine a decirte, mi Señor, tú siempre eres pueblo, siempre eres digno, siempre eres bello para mí. Vine a adorarte, vine a decirte, mi Señor, tú siempre eres pueblo, siempre eres digno, siempre eres bello para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decirte, mi Señor, tú siempre eres pueblo, siempre eres digno, siempre eres bello para mí. Vine a adorarte, vine a decirte, mi Señor, tú siempre eres digno, siempre eres honesto. Vine a adorarte, mi Señor, tú siempre eres paz de la casa. Venú para mi... Ven voz para mí... Venúte a mi... Venú para mi... Venú para mi... Venú para... Ven scheint... Ven todos... iam para... ¡Gracias!